¿Qué es el teletrabajo? Diríamos que el teletrabajo es una nueva forma de organización del trabajo, en donde, fundamentado en las nuevas tecnologías de la informática, de las telecomunicaciones, es posible desarrollar actividades laborales por fuera de la sede principal de la empresa. Puede ser en el hogar, puede ser en una oficina satélite o puede ser de manera móvil. ¿Qué es el teletrabajo? El teletrabajo, básicamente, lo que hizo la ley es reglamentar una tendencia, que ya se viene dando, para evitar que estos trabajadores queden por fuera del marco jurídico laboral colombiano. Entonces, lo que se busca es que esos trabajadores no queden por fuera de los derechos laborales, que exista un código laboral que los proteja, que existe un sistema de seguridad social. Y el decreto lo que hace es precisar en mayor detalle esta idea de proteger, digamos, la nueva actividad. Hay que establecer una jornada laboral, los días de trabajo, para efectos de que si se da un accidente de trabajo, se sepa que ese accidente de trabajo no. Porque si se da en el marco de la jornada laboral, sería accidente laboral. Si se da por fuera, no lo sería. Se plantea que la remuneración de las horas extras de los recargos nocturnos son posibles siempre y cuando el empleador pueda controlar, digamos, el horario del trabajador. Y se deja como un indicador para medir ese control el cumplimiento de las metas establecidas, porque al trabajador se le establecen metas, objetivos de cumplimiento, resultados determinados y si los cumple, se considera que cumplió la jornada laboral estipulada. Lo que tenemos que buscar es cómo disminuir los impactos y los riesgos que generan las nuevas tendencias laborales. Por ejemplo, el estrés es muy normal por la presión del cumplimiento de metas. El recargo laboral también borra un poco la frontera entre la vida familiar y la vida laboral. El aislamiento frente al conjunto de trabajadores también te genera algunas sensaciones, digamos, de soledad. Entonces, todos estos riesgos que son de orden psicosocial tienen de una u otra forma un impacto, digamos, en la vida del trabajador. Y deberían existir medidas para prevenir que esa nueva condición del trabajo afecte, digamos, la salud del trabajador. Pero indiscutiblemente el empleador es el responsable de dar todas las herramientas de trabajo porque eso está en la ley y de hacer las adecuaciones tecnológicas, los diseños, los equipos, la infraestructura tecnológica para que el trabajador pueda adelantar de manera eficiente su trabajo. Aquí da posibilidades a madres que a veces familia, que a veces no pueden, digamos, dejar el hijo con alguien, no tienen cómo. Los jóvenes hoy tienen un concepto del tiempo más diferente. Quieren más autonomía, más autonomía en su tiempo y no están diseñados como para cumplir un horario como lo cumplimos nosotros. Es que entramos de 6 a 2, de 2 a 10. Yo creo que eso le genera a las futuras generaciones de trabajadores posibilidades de conciliar ese enfoque de su vida con el trabajo. Entre más nos ahorremos, digamos, el uso de vehículos y de buses, de transporte público, para ir de la casa al lugar de trabajo, eso ayuda. Ayuda para que las ciudades sean más amables, sean mucho más vivibles, ciudades menos contaminadas. Lo importante no es tanto que uno viva para el trabajo, sino que uno trabaje para la vida. Que haya una conciliación entre la vida y el trabajo y que uno trabaje para vivir. Uno no puede vivir en función del trabajo y morir en función del trabajo. ¡Gracias!